Música ¿Cómo no estoy con mi madre lo que hago? Explorar lo global. Berlín, Estocolmo, Boralberg, Malmo, Copenhague, Gotebor, Enis Taimón, Irlanda. Escuchar, docencia, escuchar. Escuchar a los alumnos, porque creo que es una fuente de información muy importante. Chocar ideas, me encanta chocar ideas, ahora mismo estoy chocando contigo. Me encanta no tener la razón, chocar ideas. Meterme en lo local, meterme en el grassroots, me gusta ir a los bares, explorar. Pero al igual que en Donosti, o en Zumárraga, o en Amoribieta, o en Berlín. No es ni mejor ni peor, es otra cosa que mucha gente parece que, no, como estás en Berlín, Berlín también tiene barrios. Me gustaría conectar esa idea translocal, entre lo que ocurre en Zumárraga y lo que ocurre en Arus, lo que ocurre en una pequeña población en Dinamarca. Conectar lo global con lo local, me parece que es un temazo. Nos hemos creído que el tren de alta velocidad es un problema endémico de la malurra vasca. Perdón, que en Stuttgart tiene el mismo problema. Y en otras partes del mundo tendremos que aprender también de otros sitios. No decir que somos los mejores. A mí, por ejemplo, con esa visión de somos los mejores y la identidad vasca, no la comparto. Soy bastante más humilde en eso. Lo primero que uso es la profundidad. Creo que en la innovación falta muchísima profundidad. Nos quedamos en discursos muy... Y seguramente la mejor investigación, pero suponería que es investigar esa profundidad. Nosotros, para muchas cosas, a mí me da la impresión, hago autocrítica, ¿eh? No digo, no hablo de los temas, también hablo de mí. Nos quedamos en lo muy superficial, ¿no? ¿Y qué nos hace falta? Para mí la investigación sería pensamiento, acción y tecnología. Tenemos mucha acción, tenemos cada vez más tecnología, pero yo he hecho en falta más pensamiento. Hablamos de investigación, en la gestión. Hace 10 años el grupo de un dragón va y monta una tosa, ¿no? Entonces hablamos de gestión del conocimiento. Yo veía mucho marketing. Yo creo que había mucha realidad también, ¿no? Todo el tema de las tecnologías. Hablamos de la información, la gestión de la información, el dato, la gestión del conocimiento. Y pasamos a la innovación. Y yo ahí, seguramente es donde me encontré entre, esto me lo creo, ¿no? Esto me lo empiezo a creer en la medida que estaba asociado con el valor de la creatividad. Entonces seguramente es donde se hicieron tres escuelas de verano, futuro del trabajo, capital creativo, sociedad creativa. Yo creo que ahí sí hubo ahí una especie de necesidad de sensibilizar a lo que era la sociedad vasca con lo que era el valor de la innovación, pero basado seguramente mucho en lo que es el valor de la creatividad, ¿no? Se hicieron las tres escuelas de verano y, bueno, pues yo consideré que ya la semilla estaba plantada y es cuando Inovasque, o sea, creo en 2007, 2008 creo que fue, y justo es el año que yo me fui a Estados Unidos. Yo quise ver un poquito la realidad desde fuera, porque cuando estás dentro estás muy sesgado. La idea inicial de Bernarda Chaga me pareció que era un reto. Ya en las escuelas de verano ya lo lancé y, si me permitís, pues voy a citar cuál fue para mí el punto inicial de esa intuición. Y era esa idea de necesitamos otra ascensión, salir de estos dos círculos que todavía hoy condicionan en exceso la vida de las personas de este país. Creo que ello se producirá cuando precisamente miremos a la nueva realidad vasca con otra mirada, capaz de crear y de inventar una utopía. Pero dice la Chaga, su cita, no una utopía heroica, ya hemos tenido bastantes, sino una utopía que tenga por objeto, por sueño, en Leina hablan de sueños, yo también tenía un sueño, la mejor convivencia de todos cuantos vivimos aquí. Yo he llamado a esta utopía Euskaliría, otros le pondrán quizás otro nombre. Y termina diciendo, no será cosa de hoy ni de mañana, pero ese momento utópico llegará. Pero para que llegue hay que lanzar ideas. Somos una región con mucha complejidad social, muchísima, porque seguramente tiene unas características muy idiosincráticas y luego está muy fragmentada socialmente. Eso genera disfunciones. Somos una región de dos millones o incluso tres millones, según por dónde se mire, según qué grado de conectividad haya entre los territorios, que genera mucho ruido. Yo cogí esa idea de que efectivamente aquí hay un problema de convivencia y estaba muy bien hablar de innovación, pero no podíamos hacer innovación cuando teníamos a un país separado, repartido, para cualquier cosa, para cualquier aspecto. Entonces a mí me pareció que sí había una necesidad de observar cómo el país estaba comportándose y relacionarlo con aspectos que tienen que ver con la innovación social, que tienen que ver con el emprendizaje, que tienen que ver con el talento, que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el capital social. Un gran amalgama de temas que seguramente a ese gran amalgama de temas en el plano territorial, pues yo le he llamado euskaliría. Pero ahí faltaba una cosa, está muy bien estar en la universidad, está muy bien hablar desde la investigación, está muy bien tener ese perfil un poco empresarial, académico, pero me faltaba el político y el institucional. Entonces tuve la suerte o la desgracia, yo creo que no me arrepiento, pero de jugar en el equipo contrario. El equipo contrario con un valor social común como es el euskera, que yo siempre he dicho, primero soy euskalzale y primero soy.